Presentamos PESCANDO CON EL ALMA ¿Cómo están? Ahí estamos para hacer otra pesquita con la estrella del canal Siempre firme la estrella del canal Siempre firme la estrella del canal Limpiando la canoa Vos seguís haciendo producción nomás que la estrella sigue haciendo las mejores tomas Limpiando un poco Ya está la camarita del Richard Ya se bajó Hay abundante viento que va a haber una buena subestada Está lindo para pescar Espectacular Yo no compré pan ¿No compraste pan? Te van a matar Acá estamos Acá está mi amigo Maniobrando para subir las cosas a la nave Allá está el Richard Dándole indicaciones Es medio Ahora como va a dar indicaciones el Richard Ah para Richard Ahora le vamos a conseguir trabajo en la... Ahora le vamos a conseguir trabajo en la... En tránsito Acá estoy Me estrecha el programa ¡Todo ahora! ¡Tu lo que worries! Amigo Saludo a la cámara ahí Ricardo Saludo a la mujer que me dejó de venir Miren como está el río Va a estar picadito, va a crecer hoy Viento sudeste En el yacaré Mi amigo trajo la atarraya hoy Hoy de Preda Vamos a buscar el pan que se olvidó ahí, Lucio Mentira, mentira, fue mi amigo que se olvidó Aquel degenerado, ese que está ahí Ahí viene el usito El bobeta que se olvidó el pan Mentira, mentira Se le olvidó a él el degenerado No, te olvidaste vos el pan, y medio pan lo vamos a comprarte Vamos a vivir Si llevas vos pan también ¿Me crees que me gaste? Los guris y después que comen Que como pescado Que como pescado Bueno gente, llegamos Ya bajamos Algunas cositas ahí Este es Richard El Lucio Y bueno gente Bueno, ahora vamos Paramos al frente del arroz del cura Vamos a tirar unas cañitas A ver, vamos a probar A ver que pasa Estamos acá en el famoso caño Trajimos lombrices nomás Así que Ahí me traje la atarraya Que hace rato no tiraba Y vamos a probar Si sacamos alguna carnada Para pescar Vamos a probar ¡Suscríbete al canal! 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 segundo tiro dice que está probando muchachos y hay que pasar buenísimo el tiro, buenísimo muy buen tiro el chate hermoso bagre sapo vamos a dejar para la fritanca salieron dos bagrecitas y sacó Lucio, medio chicuelo pero salieron salió este hermoso bagre sapo vamos a dejar porque hoy vamos a comer bagre frito por ahí medio que grito por el viento gente porque si no no se va a meter nada miren gente ahí el Richard sacó un moncholo con mojarrita está hermoso el piqué está mejor que allá en Paraná un moncholo azul así que bueno ahí sacamos recién sacó un padre sapo, un moncholo el Richard y el Lucho yo no me llamó Lucho todo grito como para encarnar nomás pero el tipo siempre tiene enlace sobre la manga siempre 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 humilde y el Richard sacó un amarillo para llamarlo de Formosa corriente que es grande me van a usar a ti te digo lo que te digo mucho a todos los cobrinos del canal 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 y a tu mujer que te dejo de ahí no olvídate siempre a todos los cobrinos ahorita me necesito malísimo estabas pescando con mojarrita con mojarrita con tripa de sábado un pedacito de sábado que es grande un bagrecito de sapo me puedo dedicar ¿como que? ¿como que? ¿como que? ¿como que? ¿como que? ¿como que? con tongolín pero tragó hasta la oveje un poquito estábamos ahí buscando yeña para tomarnos mate lo teníamos en la noche ahí salió un bagrecito con sapoide se lo mandó para la fritalga ahora la vamos a dejar ahí bueno ¿va a seguir pescando Richard? sí ¿no queda otra? ¿qué hice? es grande que es pescador el pescador del Gualeguaychú no, acá es increíble gente acá no falla es increíble este lugar así que seguimos gente bueno gente ahí se va a hacer un un jueguito del el alma del equipo la estrella no sé que tiene más tiene más nombres loco re humilde ahí se va a hacer un jueguito loco como siempre poniéndose la 10 de la estrella del canal que agrandado que está no le digan nada gente si no mi amigo se queda y bueno ¿qué va a hacer? ya tenemos el Richard le picó ese no sé si le picó o qué pero está ahí firme con la caña loco y cuando arranca eso no se arrancó ya bro es bueno locote está bueno vamos a poner la pavita la pavita la vamos a echar un poquito de agua ¡Ah! y y tiene un pique con la caña que está activado el richard con la caña de él, pero bueno, se la aperto a, bueno, que hermoso agresapo estamos tomando unos mates acá, se arrancó el rechazo ahí con los mates está Lucio, que grande Lucio tenemos para fritanga, ahí está el fueguito manso, vamos los mates una gente ahí, el Lucio enganchó un pez, una bolita, no sé si es, que esa perra vamos a jugar esa perra un bocado, en el fueguito con la pinta de ilusión enganchó y gris, no sé un baño de sapo y aquí está el mismo es el marillo y estamos acá al lado del fueguito se vino el agua, impresionante está al ladito el fuego está al lado del fuego un pique de lucio de vuelta estaba al lado del fuego y editando un videito que tengo ahí bueno gente ahí un pique de lucio de vuelta estaba fue lucio se está alimentando el capincho dice que está resaltado el capincho un zapera otro zapera que grande la cosica está bien bueno vamos vamos a pasar por favor hay otra vez mi amigo mi amigo este es bueno está pintalado loco pescando ¿cuánto medio? otro zapera ¿eh? ¿otro uno más de acá? no vale ya está demasiado demasiado bueno gente ahí saqué un un baile de sapo ahí una cañita como un jarrita bueno bueno gente ahí viene un lindo pique el lucio con tripera de sábado ¿verdad? ¡cuál hermoso zapera! ¿sapo ahí no? si sumergante va el sapo hermoso va el sapo ¿eh? un crack la estrella siempre presente presente creciente bueno gente vamos a seguir y ese quién es almada bueno nos despedimos ahí con un parecito de sapo que salió tiene una mojarra en la boca ahí así que bueno nos vemos miren la mojarrita enterita bueno bueno gente ahí fui acá un rato a pescar acá al caño ahí allá al fondo me fui allá hasta el fondo y saqué un moncholito con tripa de sábado bueno vamos a volver porque es chiquitito y aparte como ya le dije hemos sacado ya bastante para llevar para hacer una buena fritanga porque me olvidé de la sal mal ahí así que la fritanga la voy a tener que hacer en casa ahora vamos a volver el pescadito ahí se va a todo el monchol amarillo miren gente ahí enganchó un hermoso amarillo ahí el Lucio vamos a ponerlo más cerca que grande Lucio vos si que sos la estrella de Miami más vale la estrella la estrella del canal la estrella del canal que crack vamos a ponerlo vamos a ponerlo estamos acá la verdad muy rico este mate amigo bueno me alegro que te hayan gustado jajajaja me cebo mate gente y se puso a pescar lo loco no le gusta pescar casi iban a cebar mate pero como está lindo el pique noo ni da lindo amarillo si bueno gente Vamos a seguir, aquí tenemos al Richard, algo rameada ¿Eh? ¿Está todo mal? Ahí vivimos, ¿están los madres? Se vio una banda gente el agua Una banda, un trío Mucho viento ahí Nada, bastante bajo y ahora Creo que vamos a tener que levantar el capamiento acá en cualquier momento Mucha agua ahí Pero bueno que está entretenido el... Por lo menos hay pique Está más entretenido que cuando fuimos allá A Paraná, Guazú Muy lindo el lugar, la verdad, igual Muy lindo el lugar Para terminar el que fuiste Bueno ahora, en otro día vamos a estar subiendo el videíto ese Hermoso amarillo salió Semejante amarillo Vamos a sacar una fotito Y este va para la fritanga, ¿me salta, Richard? Está en el lado, mirá como está Nos vemos gente Hasta luego, hasta luego Hasta luego, hasta luego Hasta luego gente, hasta luego Hasta luego, hasta luego Hasta luego, hasta luego Gracias.